Una belleza mexicana, Marisol de Horóscopos de Durango. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí disfrutando a Tony Cantar. Oye, platícame cómo te sientes de estar apoyando a los nuevos artistas, a los nuevos compositores. Muy padre. De hecho, grabamos la canción del segundo lugar, del ganador del segundo lugar. La canción la grabamos con banda. Mi hermana Vicky y yo la presentaron aquí ahora. Oye, por ahí escuché últimamente que tu corazoncito ya tiene dueño. ¿Es verdad eso? No, no tiene dueño. Sigo solita todavía. Oye, pero por ahí me contaron de que por ahí te vieron con un galán muy acaramelada, muy apasionada. ¿Cómo es eso? No, no, para nada. Ahorita estoy solita. Estoy buscando galán. Si alguien gusta hablarme. Aceptando aplicaciones. Aceptando aplicaciones. Oye, platícame qué hay de nuevo con los horóscopos. Muchísimo trabajo, gracias a Dios. Este fin de semana vamos a estar en Saltillo, en Tucson, en Grille y en Denver. Y yo tengo un proyecto aquí en Los Ángeles que estoy muy contenta de estar participando. Se llama, mira, mi sueño es bailar. Este, ya iba a regarla ya. Y empezamos mañana. Soy muy mala para bailar. Yo creo que me va a ayudar arriba del escenario porque me he divertido mucho. Oye, ¿y tú eres muy buena para bailar? Muy mala para bailar. Del uno al diez, ¿cuánto te das de calificación? Un tres. ¿Cuánto? Un tres. ¿Tanto así? Oye, pero me imagino que en el género regional mexicano ese sí lo dominas, ¿no? Es que en realidad lo que hago arriba del escenario es nada más caminar de un lado a otro. No hago mucho. Y me pongo yo. O sea, sin nada de bailar. ¿Qué tal el coreógrafo que te pusieron para este concurso? Ah, es súper profesional. Está tan chulo. Se llama Luis. Lo quiero muchísimo. Me tiene una paciencia increíble. Es increíble y estoy muy afortunada siempre que la gente que me llega a mi vida siempre es la adecuada. Oye, ¿en este concurso estás participando para ayudar a alguna organización o algo? Sí, pero va a ser algo para los niños. Los niños necesitados, los niños con cáncer, es lo que vamos a estar haciendo. Oye, Marisol, ¿en algún momento has pensado dejar el grupo y lanzarte como solista? No, para nada. Para nada, Vicky y yo nos complementamos muy bien. Cuando no dice una cosa, le digo yo, cuando cantamos juntas, yo creo que es algo diferente. No hay duetos ya y somos los únicos en duetos que son hermanos. Oye, entonces los rumores que se dicen por ahí de que ustedes como que son, a pesar de que son hermanas, son como amigas y rivales, ¿eso es mentira? No, no, para nada. Somos muy iguales y muy diferentes. Nos llevamos súper, súper bien. De hecho, la extraño mucho ahora que estoy en este proyecto de acá y me hace falta mi media toronja, le digo.